Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos enfrentará al Santiago FC de la Segunda División Santos Laguna está listo para enfrentar este domingo al Santiago FC de la Segunda División en lo que será el primer partido de pretemporada a efectuarse a partir de las 8.30 de la mañana en el Complejo La Cruz de Allende-Nuevo León en donde se encuentra el equipo albiverde realizando la etapa más exigente de la preparación con miras al torneo Apertura 2024. El futbolista peruano Pedro Aquino, quien está próximo a cumplir un año como jugador albiverde, habló precisamente sobre la importancia de la pretemporada guerrera que vienen realizando con miras a la actividad durante el próximo semestre. El profesor Ignacio Ambriz siempre se ha caracterizado por trabajar muy bien en la pretemporada y más porque es nuestra gasolina para el torneo. Vamos bien, el grupo está contento y feliz de trabajar porque esto es lo que nos va a dar para toda la temporada de la intensidad con la que se está trabajando desde la semana pasada mencionó. La verdad que eso es lo que él, Ignacio Ambriz, quiere. Es a lo que juegan sus equipos, a ser intensos, a la tenencia del balón y que a la hora de correr y defender lo hagamos todos. En cuanto a la reciente incorporación de su paisano Anderson Santamaría como refuerzo, aparte de que es un gran futbolista, es una gran persona, nos va a aportar mucho con su experiencia. Es un jugador que tiene mucha técnica, que va muy bien en el juego aéreo y buenas salidas. Por otro lado, Pedro Aquino explica la razón por la que no estará con Perú en Copa América. La ausencia de Pedro Aquino en la última convocatoria de la selección peruana llamó la atención de propios y extraños. Sin embargo, el mediocampista del Santos Laguna recientemente dejó el quirófano para estar listo para incorporarse a la pretemporada de los guerreros de Ignacio Ambriz rumbo a la apertura 2024. Vengo saliendo de una operación de rodilla, ya gracias a Dios mejor, señaló el medio de contención sudamericano, quien se perdió el último tramo del torneo, que termina por la lesión por la cual tuvo que ser intervenido. Sobre la intensidad con la que entrenan estas semanas hasta dos o tres veces por día, Pedro Aquino compartió, eso es lo que el Ambriz quiere y lo que siempre han jugado sus equipos. Un equipo intenso, un equipo con mucha tenencia del balón, y a la hora de correr, correr todos, y a la hora de defender, defender todos. Aquino también se refirió al primer encuentro de preparación que tendrán este domingo. Es importante ganar, siempre queremos ganar, pero lo que busca Nacho es que soltemos las piernas y que disfrutemos durante este partido. Cabe mencionar que el mediocampista Pedro Aquino suma 25 partidos de Liga MX con la playera Albiverde. Ya por último, Anderson Santamaría se estrenó con Santos Laguna y el club le dio la bienvenida. Tal como se estila a hacer en estas épocas, las redes sociales de los guerreros le dieron la bienvenida al peruano de 32 años, y realizaron un breve resumen de sus logros. En ese sentido, destacaron el bicampeonato de Liga obtenido con los zorros en la apertura 2021, clausura 2022, el título de campeón de campeones y el torneo de verano peruano obtenido por Melgar en 2017. Por otro lado, también se mencionó su experiencia mundialista con la selección sudamericana, con la que disputó el Mundial de Rusia de 2018. ¿Pero en qué términos arribó Anderson Santamaría a Santos Laguna? En su comunicado, Santos Laguna dio a conocer que Anderson Santamaría se unió a la institución Albiverde en transferencia definitiva, aunque no se especificó la duración del contrato del futbolista. Vale destacar que ambos clubes, tanto Atlas como Santos Laguna, pertenecen al grupo Orlegui. ¿Pero cómo sigue la pretemporada de Santos Laguna? Desde el lunes 20 de mayo al sábado 1 de junio, dos semanas completas de entrenamientos en Allende, Nuevo León. Domingo 2 de junio, licencia por descanso. Lunes 3 de junio a jueves 4 de julio, parte fuerte de la preparación en el territorio Santos Modelo. Viernes 5 de julio, comienzo de la apertura 2024. Anderson jugará en la comarca lagunera para cubrir la baja de Mateus Doria, a quien la directiva Santista aún le busca acomodo en otro equipo. Toda vez que ya no entra en los planes de la institución Albiverde, junto a Hugo Rodríguez de 33 años, el nacido en Guanuco, Perú, es ahora uno de los mayores en el joven plantel de Santos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.